Mi nombre es Lorena Verastegui de Enjoy Language en Ciudad de México. Y estamos en plática el día de hoy con Michelle Silva, que es nuestra manager para Latinoamérica de Kings Education. ¿OK? Entonces, pues, bueno, Michelle, platícanos un poquito si nos puedes dar una introducción de lo que es Kings. Sabemos que son 3 grandes empresas. Platícanos un poquito de detalles de las, ¿qué es lo que hacen estas 3 empresas y qué es lo que nos pueden ofrecer en cuanto a educación para nosotros? Sí, entonces nosotros como grupo educativo podemos decir que somos uno de los grupos educativos más antiguos que existen. Entonces, Kings se divide, solamente son 4 dueños que le han puesto todo el amor y el cariño a esta empresa. Tiene más de 60 años, como les comento, de haberse sido fundada. Y tenemos varias divisiones, diríamos nosotros, dentro del grupo de Kings. Entonces, tenemos nuestra división de universidades, que son las universidades para Inglaterra y Estados Unidos, que hoy vamos a ir un poquito más a fondo en ello. Cómo entrar a las mejores universidades del Reino Unido y cómo entrar a las mejores universidades de Estados Unidos. Cuando digo las mejores, digo en realidad las mejores. ¿OK? Estamos hablando de las top 100 mejores universidades en Estados Unidos, por ejemplo, de las 4,600, ¿quieren? Y top 30 universidades en el Reino Unido. ¿OK? Como les digo, esto es como que the best of the best. Lo mejor para que puedan en realidad aprovechar este sueño de irse al extranjero y estudiar no en cualquier universidad en el Reino Unido ni en Estados Unidos, sino en las mejores universidades del país. ¿OK? Entonces, esa es una división de Kings, las partes de las universidades, ya sea en el Reino Unido o en Estados Unidos. Luego, tenemos lo que es nuestra división de idiomas. Entonces, si quieres pasar ese verano californiano, por ejemplo, en Los Ángeles, si quieres irte a Boston y vivir un año académico, si quieres, ya sea Brighton, Bournemouth, Oxford, Londres, como que el mundo es a tus manos, puedes venir a tomar un curso de inglés. Un curso de inglés, ya sea intensivo, semi-intensivo, ya sea un curso de preparación de IELTS, ya sea un English Plus, ¿OK? Que los English Plus son como la cereza del pastel en la parte de idiomas, porque es un curso distintivo, ¿OK? Es el curso en donde tienes inglés más leyes, inglés más negocios, inglés más arte, diseño, emprendimiento, mercadotecnia. Entonces, hay varios cursos de inglés. No solamente ofrecemos el inglés, este, con un, entre comillas, tradicional, sino estos cursos especializados. Y también lo interesante que los, este, que los cursos de inglés, de KINGS tradicionales, entre comillas, por eso lo digo, porque en realidad no son tradicionales. Este, lo que nosotros siempre queremos lograr es que el estudiante pueda lograr pensar en inglés, ¿OK? Es muy diferente aprender inglés a pensar en inglés, ¿OK? O sea, ¿sabes cómo cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma que lo estamos como que traduciendo de un lado al otro? Exacto. Me da dolor de cabeza estarlo estudiando así. Literal, literal. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con nuestros estudiantes es que ellos de verdad puedan comenzar a pensar en el idioma, ¿OK? De que les sea como que second nature, o sea, que de verdad sea algo como automático, como hoy en día hablamos español. Entonces, esa siempre es como que nuestra definición de nuestros cursos de inglés que el estudiante logre pensar en el idioma, porque nosotros traemos muchos temas súper interesantes a la mesa. O sea, por ejemplo, hablamos de identidad, de qué significa el cambio. O sea, cosas que suceden hoy en día en el mundo real, o sea, como que estos temas entran al salón de clase. Y en base a estos temas que son relevantes, es que obviamente planeamos la clase, ¿no? En método de poder hablarlo, poder escribirlo, escribirlo, gramática, vocabulario, etcétera. Cosa que se hace interesante para el estudiante. Y no es como que, bueno, vamos a abrir el libro en la página 5, vamos a escribir el verbo to be. O sea, ¿sabes? Este tipo de cosas que normalmente esperamos en un curso de inglés. Claro. Entonces, aquí lo que queremos es hacerlo atractivo, dinámico, interactivo con los chicos. Entonces, bueno, esa es otra división. ¿Qué tiene aquí? Luego tenemos la división de Young Learners, ¿OK? Para chicos más, sí, como para más pequeños. Y aquí se divide en campamentos de verano, en high school. Entonces, tenemos aproximadamente 13 campamentos de verano, diría yo. Entonces, si quieres algo con teatro, equitación, tenis, medicina, preparación universitaria, como también puede ser Harry Potter, ¿OK? ¡Guau! Ese me encanta. No, ese es fabuloso. El Harry Potter es el que, mira, así se nos llena. Aquí es donde les tengo que decir, es como que, bueno, ya no tenemos más espacio. No, no, Harry Potter está lleno. Es el... Las casas están completas. Exactamente. Todas las casas están completas, porque es un programa fascinante, en donde imagínate vivir en Inglaterra, en un internado inglés tipo Howard, que es un castillo, ¿OK? Que en realidad es un internado de más de 500 años, ¿OK? Que parece, como te digo, castillo, este, de 500 hectáreas, en una ciudad, obviamente, que es, este lo dictamos en dos ciudades, una es Shelton, una es Bath, entonces, en una ciudad como que es súper inglesa, vivir en dormitorios tipo las casas de, ¿sabes? Es de Harry Potter, este, y también ellos exploran hasta los libros de Harry Potter, tienen noche de disco de Harry Potter, tienen, este, van a los estudios donde se filmaron Harry Potter, que son los Warner Brothers Studios, entonces, ¿cómo te digo? Todas las actividades están totalmente englobadas para los fans, 100% de Harry Potter, ¿no? Exactamente. Luego tenemos campamentos hasta de padres e hijos, como te digo, donde van niños a partir de tres años. Este, y lo padre es que los niños tienen clases en las mañanas, los padres también tienen clases en las mañanas, y por las tardes, los niños tienen actividades, y los padres también tienen actividades, entonces, una actividad promedio de los chicos puede ser, no sé, este, tenis, soccer, arte, y lo de los padres puede ser algo como pilates, yoga, café de vino, etc. Entonces, por ende, se vuelve súper interesante para padres e hijos también, y, como te digo, en realidad son aproximadamente 13 diferentes campamentos entre Estados Unidos e Inglaterra, y luego ofrecemos lo que es high school, ¿ok? Entonces, en Estados Unidos tenemos una excelente alianza con The Gilbert School, que es nuestro high school, este, aliado, el cual es de el top 7% de los mejores high schools de todo el país, ¿ok? Es una maravilla el lugar, en donde los chicos pueden, en realidad, desarrollarse en la parte académica, como también está curricular, desarrollar sus talentos, es americano, es privado, entonces, obviamente, la mayoría de los estudiantes son sudamericanos, obviamente, hay un porcentaje de estudiantes internacionales. ¿Más o menos qué porcentaje manejan ustedes en los high school? De internacionales, en Estados Unidos, 10% aproximadamente. Ok. Ok, en Inglaterra es un poquito diferente, porque en Inglaterra tenemos cuatro high schools igualmente, o sea, entonces puede ser Bournemouth, Brighton, Oxford o Londres, estas son como que las locaciones en donde están ubicadas las sedes, y este es un poquito diferente porque es un international high school, entonces, aquí el 90% de los estudiantes son internacionales, y el 10% son nacionales. Entonces, tenemos como que los polos opuestos, ¿no? Si quieres, como que al 100% americanos los estudiantes, y solamente el 10% internacionales, perfecto, en Estados Unidos, y eres un ambiente totalmente internacional, pero bueno, con una mezcla cultural, totalmente, claro. Y es una experiencia diferente. Exactamente, porque eso siempre queremos ofrecerles a los estudiantes, opciones, sabes, que tengas opciones, que tengas diferencias, que tengas obviamente varias oportunidades, y no solamente decirles esto es lo único que hay, ¿no? Porque yo creo que esa es la manera como que obsoleta de ofrecer algo, entonces, por ende, es que tenemos muchas opciones para los chicos, y en cada uno de estos programas ellos tienen tutores, por ejemplo, en nuestros programas universitarios en el Reino Unido, o en Estados Unidos, o high school, ellos tienen hasta, como te digo, igualmente como tutores, que son como sus, diría yo como que sus hermanos mayores, académicos, este, que los orientan en todo, y en high school los orientamos para ir a las universidades después, y mientras están en las universidades, los enfocamos a qué carrera es la mejor que se deben de enfocar, dependiendo de sus talentos, habilidades. Aparte de llevar el año académico, lleva una asesoría de orientación vocacional. Exactamente. Exacto. Muy bien. Exactamente. ¿Eso es en el último año, o es en general cuando van a cursar un año académico por medio de King's Education? No, siempre, este, no hay ningún problema, si sea año 10, año 11, año 12, siempre van a tener esta orientación. Ok. Y esas serían, Lore, como que en 12 minutos resumidos. Muy, muy, muy corto y muy breve. En 12 minutos resumidos, eso, como que las tres, o sea, diríamos tres o cuatro divisiones de King's, que son las universidades, Reino Unido, Estados Unidos, idiomas, y el Reino Unido, Estados Unidos, Summer Camps, Estados Unidos, Reino Unido, y high school igualmente. Ok. Pláticamente entonces un poquito, Michelle, ahorita para la gente que nos está viendo. Ahorita que estamos a 20 de mayo, que alguien quiera hacer o ver o empezara a investigar, por ejemplo, cursos de verano, cuándo es cuando ellos tendrían que estar haciendo registros, etcétera. Si quieren ir sin inglés, cuándo tendrían que estar empezando su trámite, o si quieren tomar un año académico, cuándo tendrían que hacer. Para que la gente más o menos vaya viendo si va a planear alguno de estos tres, pues, cuándo tendría que empezar su trámite. Sí, yo de verdad recomiendo mucho este, hoy en día, como sabes, tenemos unas promociones súper interesantes, ¿no? Sí. Entonces, si deseas, o sea, si estás hoy en día en casa y deseas tomar ya sea el próximo verano un idioma, o quieres obviamente tu año de high school en el extranjero, o la universidad, ¿ok? Este, en el extranjero también. Lo mejor, yo siempre diría, si ya estamos definidos, como que inscribirse antes del 30 de junio, ¿ok? ¿Por qué diría eso? Porque aquí les vamos a garantizar una promoción, ya sea del 20%, el 35%, el 30%, lo cual para mí es fabuloso que hoy en día podamos tener estas promociones que normalmente no están, normalmente no existen. ¿Por qué? Porque los profesores, por ejemplo, de King's siempre tienen que tener doble maestría, este, como mínimo para ser profesores de King's de inglés. ¿Ok? Como por ejemplo, si es la universidad, doble maestría o doctorado en su ámbito. ¿Ok? Las clases son pequeñas. Este, tenemos el premio de la reina Elizabeth como la mejor institución académica del país. Entonces, son como que muchísimos beneficios que tienen los estudiantes. Como te digo, por ejemplo, si quieren ir a un programa en el Reino Unido preuniversitario, los estudiantes tienen hasta psicólogos. ¿Ok? Entonces, por ende, es que quisiera recomendarles que puedan aprovechar las promociones y mandar la inscripción, o sea, como que inscribirse antes del 30 de junio. ¿Eso les diría? ¿No se las promocionan? Exactamente. Entonces, de promociones. Totalmente. Entonces, de promociones, como les digo, por ejemplo, si quieren irse al Reino Unido, ¿ok? Quieres ingresar a una universidad en el Reino Unido, alguna de las top 30 mejores universidades del país. Hoy en día estamos dando el 20%, ¿ok? Entonces, estamos dando el 20% de promoción, lo cual está espectacular. ¿En toda la colegiatura? En toda la colegiatura anual. Exactamente. Entonces, ese lo estamos ofreciendo, si hacías un programa de idioma, ya en Estados Unidos estamos ofreciendo el 30%, ¿ok? Entonces, en Estados Unidos nuestras sedes son Boston, Nueva York y Los Ángeles. La maravilla, diría yo, de Boston y de Nueva York, para hablar como destinos, que estamos nosotros dentro de campus universitarios. Entonces, imagínate pasar de hacer un verano, tres semanas durante el año, durante todo el año, o pasar seis meses, etcétera, como que el tiempo que ustedes tengan disponible, porque eso es lo bueno. Nosotros, como les dije, siempre somos de opciones. Y no queremos que ustedes, o sea, decirles a ustedes, no, tienes que venir por un mes, porque si no es por un mes, no se puede, ¿no? Entonces, los cursos de idioma son un poquito más flexibles. Y tienen inicios durante todo el año, cada lunes del año, etcétera. Entonces, obviamente, siempre hay que revisar las fechas tipo Semana Santa, Arruja, etcétera, ¿no? Ahorita estamos con el tema del coronavirus. Sabemos que están cerradas las escuelas. ¿Tenemos alguna fecha tentativa de regreso? ¿Qué opciones están ofreciendo ahorita? Bueno, ahorita tenemos varias opciones, ¿ok? Yo siempre diría que la mejor opción actual sería comenzar online. ¿Ok? Tenemos varios cursos online. Tenemos High School Online. Tenemos cursos de idioma online, ya sea IELTS, TOEFL, ya sea también este curso de inglés esencial, o Intensive Academic. Intensive Academic es donde ves clases de inglés más clases académicas, estilo matemáticas, geografía, historia, etcétera. Entonces, como te digo, tenemos son varios programas, son cinco en total que pueden comenzar online. Y también si los estudiantes quieren comenzar un curso online de inglés, ¿ok? Por ejemplo, tienen un súper beneficio de que pueden comenzar online por ocho semanas como mínimo y luego saltar a presencial con el mismo precio. ¿Ok? ¿Y el precio es mejor el que están ofreciendo ahorita? Mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, el precio, por ejemplo, de las clases de inglés online son 200 dólares a la semana. Ok. Entonces, imagínate que te puedas ir al extranjero y la semana te pueda, obviamente, costar 200 dólares en vez de 350, por ejemplo. ¿No? Entonces, como te digo, es una súper excelente promoción que puedes tomar. Nosotros estamos recomendando planear para septiembre. ¿Ok? Planear para, obviamente, ingresar en septiembre ya a las clases. Presenciales en Estados Unidos o en Inglaterra. Es como que nuestra recomendación hoy en día a los estudiantes para poderse planificar un poco con un poquito más de certeza. ¿No? Esto también por ese aspecto. Como también de sedes. Como, por ejemplo, en Boson y en Nueva York, nosotros estamos sujetos a lo que es la universidad. Porque en Boson y en Nueva York estamos dentro de universidades. Entonces, el estudiante vive el sueño de la película. Imagínate vivir en las residencias universitarias de un campus universitario, pertenecer a los clubes universitarios, pertenecer a todo lo que pasa en el campus, actividades, clases, como también hasta el gimnasio. Entonces, no tienen que pagar ni siquiera gimnasio adicional. Todo está incluido. Todo está incluido. Entonces, tienen sus clases, tienen sus actividades, este, como si fuesen estudiantes universitarios. En Boson y Nueva York, por ejemplo, y eso es un mega plus para los chicos. Y luego, Hollywood, también puede ser otra opción en Estados Unidos, donde también estamos ofreciendo el 30%. Y aquí estamos, imagínate vivir en el pleno centro corazón de Hollywood. O sea, cerca del Paseo de las Estrellas, todo esto. Muy bien. como te digo, por Estados Unidos el 30% y luego para Inglaterra, las promociones cambian un poquito. Por ejemplo, en Londres estamos igualmente ofreciendo el 30%. Y aquí ya pueden decidir si quieren residencia o casa de familia. Ya luego puede ser la opción de Oxford, de vivir en la ciudad de Oxford, en el pleno centro corazón de la ciudad de Oxford, donde está la Universidad de Oxford, ¿no? En donde la vida estudiantil es espectacular también, por todo lo que tienes alrededor. Y aquí también estamos ofreciendo lo que es el 30%. Ok. Y luego, tenemos la parte de Brighton. Brighton es una ciudad de playa. Ok. Es una ciudad de playa, súper conocida a nivel nacional, porque pasan, o sea, conciertos, música. Es una ciudad muy vibrante. Está solo una hora de Londres. Ok. Y esta tiene una promoción de 25% y luego está Pormoth, que es otra ciudad también de playa, un poquito más al sur de Inglaterra, un poquito más tranquila. Y aquí tenemos una promoción del 35%. Ok. Perfecto. Y si empiezan sus clases online, pues bueno, van a tener precios preferenciales también para cuando ya decidan moverse presenciales. Es aproximadamente como un 40%. O sea, como te digo, es una cosa espectacular. Ok. Y ni nuestras clases online son muy, diría yo, son muy específicas y muy personalizadas. Son de 4 a 8 alumnos aproximadamente, donde el profesor obviamente llega a conocer muchísimo más a los estudiantes. Hablamos de temas que están sucediendo hoy en día. Por ejemplo, yo tuve una clase de prueba en donde hablamos de eso, del cambio, qué significa el cambio para ti, cómo mover de lo negativo a lo positivo, cómo ver esto con otra perspectiva. Porque no queremos que sea literalmente una sala virtual de clases en donde el profesor venga, te doy una clase y listo. Si no, hoy en día es momento de ser empático con los estudiantes. Ok. Y con el resto del mundo. Con nosotros mismos también, ¿sabes? Sí. Entonces, entonces eso. Por eso es que nuestras clases son un poquito más personalizadas, son de pocos alumnos. Y queremos siempre darle también ese enfoque al estudiante de cuál es tu sueño, cuándo acaba todo esto, dónde quieres ir, cuál sería tu trabajo soñado. Como que darle toda la parte emotiva y también empujar al estudiante, ¿no? A estar sano, a estar tranquilo y ayudarlo a que pueda obviamente estudiar de manera efectiva también. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Sí, pues ahorita realmente creo que haciendo un poquito una pausa dentro de todo el ritmo que veníamos manejando sobre correr, 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 trabajar, 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 hacer, 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 como que de repente fue una pausa forzada para todo el mundo, ¿no? Entonces, a todos nos trajo momentos de reflexión, momentos de angustia, momentos de... Bueno, tú eres psicóloga, tú eres psicóloga. O sea. O sea, de los que quieren salir a la calle, de los que no quieren salir por el miedo de las enfermedades y demás. Y creo que ahorita también ha traído mucha reflexión para todos los que precisamente estamos viendo hacia atrás y decimos, bueno, ¿dónde quedó mi sueño de ir a estudiar a Londres, no? ¿Dónde quedó mi sueño de irme a Estados Unidos o de ir a Hollywood a buscar una oportunidad o estudiar inglés o lo que sea, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahorita es como el momento de intentar a ver esos sueños, de empezar a planear y de tomar decisiones a partir de este corte que se hizo en el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una excelente opción. Ahorita, dentro de todas las cosas malas, lo bueno es que nos están dando muchas oportunidades para empezar a estudiar. Con muchas promociones que se van a seguir teniendo para la gente que ahorita en lugar de tirarse, tirar la toalla y decir, no, ya no lo voy a hacer, que aproveche, que empiece con sus cursos de ocho semanas para poder seguir ahora sí en sitio, vivir tu sueño, pero con un precio muchísimo más bajo, Exactamente. Ya vas con un nivel de inglés un poquito mejor por las clases en línea y, pues te va a ayudar mucho, sobre todo el vivir en una ciudad donde hablan totalmente inglés y tener un poquito de un mejor nivel para poder llevar tu vida diaria, ¿no, Michelle? Exactamente, sí, o sea, opinamos lo mismo, este, lo de al cien por ciento en donde le das al estudiante, hoy en día como estamos en casa, o sea, es bueno también ocupar la mente en cosas positivas, ¿no? Entonces, imagínate que tan, que algo tan positivo que es la enseñanza, este, de la mano de una institución que te va a guiar para que luego te puedas ir de manera presencial a de verdad cumplir tus sueños, o sea, como dice Lore, no lo apaguen, sino este es el momento de sentarnos y decir, ok, ¿dónde me veo el resto de mi vida? Entonces, si sé que para obtener un mejor trabajo necesito el inglés, perfecto, voy a comenzar en inglés, ok, o sea, voy a comenzar a lo que es, mis clases online y luego voy a irme presencial, aprovechar la oportunidad de vivir en Europa, o sea, imagínate cuántas veces, este, muy pocas veces tenemos esas oportunidades en la vida, es raro. Y a veces las tenemos y no las tomamos. Porque siempre decimos, bueno, es muy caro, bueno, es muy lejos, no sé qué, pero si tienes esa cosquillita, si tienes esas hormiguitas, literalmente, este, diciéndote como que hazlo, es tu sueño, yo creo que este es el mejor momento para poderse impulsar, porque es el momento que también tienes para planearlo. Entonces, ocuparnos la mente de cosas positivas, saber que podemos lograr todo lo que nos proponemos, y más que todo aprovechar las promociones que estamos dando hoy en día por esto, por, como les digo, este, por ejemplo, hay muchas, este, el 90% de las plazas laborales hoy en día requieren que tengas inglés, ¿ok? Este, como segunda lengua. Entonces, si sabes que para obtener un mejor trabajo tengo que tener inglés, bueno, perfecto. O si estás saliendo de la preparatoria y hay muchas universidades hasta aquí en México que te exigen que tengas un IELTS o que tengas que tener alguna clase, este, alguna, algún nivel de inglés. Entonces, perfecto por esa manera. Y si luego te quieres ir al extranjero a estudiar la universidad, también para eso estamos. Claro. Como te digo, o año académico, todo como vieron, aquí en Kings tenemos todo. Y de la mejor calidad, aparte. No nada más es como tener de todo, pero tener. Exactamente. Todo de excelente calidad. Exacto. Perfecto. Bueno, pues, agradecemos a toda la gente que se ha conectado. sabemos que a veces las conexiones fallan y demás. Vemos que, bueno, por el momento no sé si tenga alguna pregunta el público, si quieran hacer algún comentario adicional. de repente siento que se perdió mi voz. No sé si me puede. Yo te escucho. ¿Esta vez? ¿Sí? Sí, yo te escucho. Si tiene alguna preguntita, alguna duda acerca de cualquier programa, como saben, ofrecemos nuestros programas de inglés, ya sea Inglaterra, Estados Unidos, ya sea nuestros años académicos. O sea, si te quieres ir a high school para Estados Unidos o Inglaterra, no hay ningún problema. Hay varios programas también. Luego tenemos, obviamente, clases de inglés online, como también académicas online, como también tenemos campamentos, las universidades. Como les digo, nosotros garantizamos la entrada a las top 100 mejores universidades en Estados Unidos, top 25 en Inglaterra. No importa lo que quieras estudiar, ¿ok? ¿Cómo es su estrategia para ser o poder garantizar que realmente van a tener el ingreso a esas universidades? Sí, entonces, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos lo que hacemos es de que todos nuestros estudiantes comienzan en alguna de nuestras cuatro sedes. ¿Ok? Entonces, ya sea California, Boston, Nueva York, Wisconsin. Decimos nuestras sedes, pero son en realidad nuestras sedes aliadas. Son nuestras universidades aliadas, ¿ok? En donde la mayoría de los estudiantes son nacionales. Por ejemplo, hablando de California State University. California State University es una universidad que, por ejemplo, sus programas de ingeniería civil están rankeados como el número 9 en todo Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, tienen obviamente una facultad de ingeniería espectacular, este, de educación espectacular, animación, arte, etcétera. Es una universidad de 40 mil estudiantes aproximadamente. ¿Ok? Tiene tres Starbucks, este, tiene sus residencias allí mismo, tiene hasta una rock climbing wall, ¿ok? O sea, tienen, o sea, todo lo que, imagínate como una mini ciudad universitaria dentro de una universidad. Así es una de nuestras universidades aliadas que les estoy comentando hoy en día, que es California State. Este, esa puede ser una opción, puede ser también este College of Mount St. Vincent en Nueva York, que es otra universidad, pero es una universidad más chiquita. Es una universidad aproximadamente de unos 5 mil estudiantes. Entonces, un poquito más petit comité, diría yo, pero es espectacular. Es una universidad privada, este, una colina, Vista Rio Hudson, o sea, bellísima igualmente. Y aquí los estudiantes pueden comenzar su primer año de la universidad, ¿ok? Al 100% con estudiantes americanos, o sea, ellos están comenzando en la universidad. La maravilla que tiene el sistema educativo americano, diría yo, es de que los estudiantes pueden escoger, si quieren comenzar su carrera por carrera, como abierta o cerrada. ¿Qué significa esto? Comenzar por tronco común, que lo tienes que ver sí o sí, quieras o no, ¿ok? Para graduarte. Y, o puede ser si ya estás al 100% definido, de cuál va a ser tu carrera. Bueno, perfecto, comenzamos por esa carrera. Entonces, hay de las dos maneras, te graduas en el mismo año. Yo diría que la magia aquí son nuestros tutores académicos, ¿ok? Este, estos que, o sea, estas personas que yo te comentaba, que son como los, el hermano mayor, la hermana de obra académica, del estudiante, que los llegan a conocer de una manera muy impresionante. Y aquí es donde ocurre la magia, porque aquí es donde hacemos orientación vocacional. Aquí es donde sabemos al 100% este, que quiere estudiar el estudiante, cuáles son sus talentos, este, cuáles son sus debilidades y cómo las debilidades convertirlas en fortalezas, ¿ok? Si están saliendo mal en una clase, les ponemos un tutor académico. Cómo hacer un personal statement, un personal essay, porque lo que queremos es perfilar a ese estudiante al 100%, terminar de pulir ese diamante, ¿ok? Para luego del segundo año, transferirlo a alguna de las top 100 mejores universidades del país, ¿ok? Y así que se puedan graduar de UCLA, NYU, Johns Hopkins University, Cornell University, Texas A&M, etcétera, ¿ok? Como para nombrar algunas. Entonces, estas universidades normalmente tienen un acceptance rate de un 30%, de un 20%, de un 10%. Y nosotros, y muchos alumnos aplican a estas universidades. Estamos hablando de que aplican aproximadamente 40,000 alumnos, 60,000 alumnos, 100,000 alumnos. Y nosotros vamos a asegurarnos de que entras, entre todas esas aplicaciones, nuestros estudiantes siempre resalten. Porque tuvimos todo un año, que es un año que cuento, no es un año cero, es el primer año de la universidad, para luego completar su segundo, tercero y cuarto año, en una de las mejores universidades del país. Que en Estados Unidos eso es lo que importa, de dónde te gradúas más que todo. Claro. Muy bien. Nos pregunta aquí Ana María González, nos pregunta que cuáles son las fechas de ingreso para high school. Ok, Ana María. Entonces, si lo quieres presencial, me imagino, es en septiembre y en enero. ¿Ok? Entonces, esas son como que las dos fechas, ya sea para el Reino Unido o para Estados Unidos. Entonces, realmente puedes hacer solamente un semestre, o puedes hacer el año escolar completo. No hay ningún problema. Y el trámite, les recomendamos empezarlo antes de junio. Ah, ahorita. Para que aparte aprovechen las promociones. Sí, si queremos, obviamente, si queremos año escolar, yo siempre recomendaría comenzarlo, o sea, lo más antes posible. Ok. Siempre como lo que es año escolar y las universidades. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que revisar notas académicas. Ok. Tenemos que revisar como que tus notas de tus últimos tres años. Tienen que estar traducidas al inglés. Entonces, tienes que buscar tu imperito, a la cita, a la embajada. No te preocupes. Exactamente. Todo se hace por medio de enjoy, así que tranquilos. Entonces, de las 25 oficinas a nivel nacional. Esa es la maravilla. Entonces, obviamente, aquí necesitamos tus notas traducidas, calificaciones, todo esto, como también luego hacer la cita a la embajada. Este, entonces, por eso es que sí, yo diría un poquito más tiempo, mientras más rápido mejor. Lo bueno es que, como te digo, te puedes con, o sea, cada estudiante se puede contactar con su oficina, este, que le tocaría en toda la república. Y ahí después con tu counselor ir viendo cuáles son las oportunidades, ¿ok? Y cuáles son los tiempos y todo eso. Lo bueno es que tienes en joy. O sea, eso es lo que te diría. Nosotros nos apoyamos. Exactamente. Estoy con todo el amor. Exactamente, exactamente. Aquí está el hora, por ejemplo, que bueno, a 100%. Perfecto. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos recomendarías, Michelle, ya para cerrar la plática del día de hoy? ¿Cuáles son tus top, tus recomendaciones top ahorita en estos tiempos? Bueno, mantenerse sanos mentalmente, este, es como que una recomendación, ¿ok? Entonces, es como que una recomendación personal, este, pero de académica sí, como que irnos planteando qué queremos hacer por el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, o simplemente el próximo año o ya cuando esto acabe, de verdad, si tienes ese sueño, si no, si te falta un poquito de inglés, si no te sientes como que tan confiado, tan confiada, te invito a que vengas al Reino Unido o Estados Unidos con Kings porque te vamos a ayudar a tener esa confianza para poder platicarlo, vas a estar en un ambiente estudiantil en donde vas a aprovechar muchísimo el poder platicar, el poder hablar y el comunicarte en el idioma, lo cual yo siento que hoy en día el inglés no es como, como irnos opcional, sino es una necesidad, ¿no? Entonces, yo diría eso por esa parte, si tus sueños es estudiar en el Reino Unido o en Estados Unidos y sientes que por lo menos no tienes tan buenas calificaciones, o sea, es como que bueno, imagínate, tengo 7 o tengo 7.5, yo no creo que pueda entrar a una top 100 mejor universidad en Estados Unidos o una top 25 en Inglaterra y aquí estoy yo para decirte que si lo puedes hacer, ¿ok? Nosotros en Kings lo que queremos es que tú puedas llegar a cumplir un sueño que hasta es posible que ni siquiera llegaste a soñar. Entonces, hoy en día es eso, replanteate de que sí puedes hacerlo, de que si de verdad tienes la oportunidad y el apoyo de tu familia lo puedes lograr, ya sea la universidad en cualquiera de estos países, si quieres un año académico, si quieres esa experiencia de vivir en un high school como el de la película de Estados Unidos, por ejemplo, aquí estamos nosotros para ayudarte a hacer también ese sueño realidad, o si quieres un campamento de verano en un futuro con tenis, Harry Potter, medicina, este académico, universitario, todo esto también estamos acá también. Exactamente. Entonces, estamos aquí también para eso. Entonces, hoy en día lo que les puedo decir es de que por medio de Kings pueden cumplir cualquiera de su sueño académico, ya sea el programa que deseen en Estados Unidos o en Inglaterra, porque de verdad van a caminar de la mano de los mejores, en donde vamos, como les dije, a pulir ese diamante, a que sean la mejor versión de ustedes académica y está curricularmente y ayudarlos a cumplir sus sueños y sus metas académicas. Y que los papás puedan estar tranquilos que realmente la inversión va a ser, va a tener realmente sus verdaderas ventajas, o sea, que no es dinero tirado a la basura o que no es dinero que duela a invertir en este tipo de cosas, ¿no? Es una garantía con ustedes el que los chicos vayan a salir adelante y que puedan tener un ingreso a una de las mejores universidades. Es más, es una garantía, o sea, apenas se inscriben en el curso van a tener una garantía firmada por los dueños de Kings, este por los directores que dice o garantizamos la entrada a las top mejores universidades del país, ¿no? Entonces eso les da como que un backup, les da como que esa certeza y esa, y esa calma. Este, saben y tienen enjoy al 100% de su lado, nos tienen a nosotros, me tienen hasta a mí, este, para lo que necesiten. Entonces, sí, se tienen, se pueden sentir muy confiados, como les comentaba al principio, tenemos hasta el premio de la reina Elizabeth, como la mejor institución académica del país. Entonces, están en buenas manos. Claro. Pues bueno, los invitamos para ponerse en contacto con la oficina que les quede más cercana. Aquí están apareciendo en donde pueden buscar alguna oficina cerca de ustedes y estamos a sus órdenes y cualquier pregunta con toda la confianza pueden escribirnos y Michelle o su servidora o cualquiera de los agentes de nuestras oficinas estamos con gusto. para tenerlos. Exactamente. Un abrazo muy grande desde la distancia. Sí. Este, espero verte pronto. Y bueno, ya todos los próximos estudiantes los veré triunfando, ya sea en Inglaterra o en Estados Unidos. Ok. Un abrazo. Bye. Bye. Hasta luego.